Hoy estamos muy felices en el Parque Tairona, celebrando el 62 aniversario de Parques Nacionales Naturales. Es un momento para agradecer, es un momento para reconocer el trabajo que hace esta entidad maravillosa, que protege la biodiversidad más especial, más estratégica de nuestro país. Gracias al trabajo de los guardaparques, hoy podemos decir que nuestra biodiversidad está protegida. Necesitamos que toda la sociedad sepa lo que hay dentro de los parques y nos ayude a protegerla. Después de 62 años, se ha consolidado una red de cuidadores que hoy todos estamos festejando. Pronto llegaremos a todas las direcciones territoriales a estrechar un abrazo de reconocimiento y agradecimiento. ¡Feliz aniversario! Gracias.